aquí vamos de nuevo gracias por el apoyo todo está perfecto gracias muchas gracias esta vez miren vamos a hacer una serie de tres o cuatro sopas ojalá más pero no se nos ha dado por hacer sopas caldos el perú es un país de caldo de sopas tanto de la costa de la sierra como en la selva ahora yo soy de cuáles de guadalupe cajamarca así que vamos a hacer una sopa de papas pero una papa seca que es una papa seca molida y ahora voy a mostrar luego que miren los ingredientes principales vamos a hacer con chacho con gallina con pollo con red pero esta vez vamos a hacer con chacho ok y miren esta es la papa seca fantástica finita miren muy rica y se hace una violento vamos a ver el chanchito vamos a guiarnos ya ven esa parte de panceta está gordito vamos a guiarnos un poco por las costillas para este caso no mucho chacho lo necesito siempre no se preocupe nuevamente porque mucha sal no es que vamos a hacer una sopa o un caldo vamos a durar sonido eh está friendo con cuidado porque cuando uno fríe en este caso la panceta tiene la piel tiene la tendencia a talpicar hay que tener cuidado y ese es uno de los pasos importantes de la sopita que dore el chanchito y ya saben que va a postar sabor así que esperar un poquito que esté doradito vamos avanzando mira mientras va friendo el chanchito vamos a poner a remojar esto que es un toque pero es bueno remojarlo calcule así una cucharada al res por plato de sopa vamos a hacer una pero por si acaso para la repetición una y media o que va hidratamos ahí un ratito y vamos a ver el chanchito esto es sabor ya con eso está asegurado el sabor el resto es acompañar nomás para que ver ah ya duro está perfecto vamos primero un poquito de cebolla acuérdense que aquí hay una porción o media porción de caldo vamos con el agua ok ya está bien doradito ahí va es que hay una cosa que quedo pendiente de explicar se acuerdan cuando puse el agua en la papa seca un poco el objetivo es este miren ves hay unas cositas ahí que van a ser arrastradas cuando retiremos el agua eso ya queda limpio ayuda mucho entonces además ya se remojo entonces la cocción va a ser más rápida lógicamente así que vamos agregamos esto es Cajamarca yo por lo menos Cajamarca en mi pueblo está abajo Cajamarca y tiene mucha influencia de la comida Cajamarca así que en el pueblo se come ese tipo de papa seca que le des a molida un poquito más de agua en el pueblo no se hace la papa seca como se hace aquí misma con los trozos grandes se hace con esta misma papa seca molida ya haremos ya prepararemos a nosotros nos encanta estoy seguro que a ustedes también pagaron entonces dejamos con su agüita el chancho tiene que cocinar un poquito regresamos y como va a ser caldo de papa seca con papa a mí me gusta estoy haciendo como a mí me gusta si a ustedes no les gusta genial pero porque sale espesito a la papa también le da rico me encanta la papa así que papas señores oh y ve traje imágenes de la infancia recuerdo de la infancia la abuela la mamá que nos hacía en las noches hacer una sopita esta con su pan frito maravilloso hasta un detalle esto miren huevito un huevito fresco listo nos vamos a poner hierbabuena recién cosechada es una locura pueden tenerlo en su casa en una maceta es fantástico es una hierba de final no necesita hervir mucho porque además pierde se pierde el aroma y se pone el color oscuro entonces terminamos con una coquetería haganlo eh por favor prepárenlo bueno les vamos a enseñar a hacer una salsa muy casera que nosotros usamos para varios platos pero para esto del caldo de papa seca o para la papa seca en sí lo que le llamábamos le llamaríamos la cara pulca va también perfecto o un arrocito con carne va perfecto no hay ceviche salsa criolla por esta salsa perfecta hasta una carne sacochada en fin ya la probarán entonces el tomate su asado el ají su asado este hemos limpiado le hemos limpiado la cascara que se se quemó y entonces hacemos algo así y va aquí directamente al limón lo destrozamos tenemos un ajo uno más y para que el ajo no salte ni se vaya casi de su lugar un poquito de calcita presionamos y ahí vamos y entonces así el ají presionamos y esa fragancia es fantástica un troquito, un troquito, miren un chorrito de aceite esta es la salsa esto quería diseñarles muy bien ha sido un placer compartir con ustedes una sopita muy casera, muy interioria por favor inténtenlo vamos a hacer una secuencia de sopas, el clima aquí en lima está apropiado para sopas así que nada, vamos a disfrutar de esta sopita está buenísimo muy bien, no se olviden de compartir, denle me gusta, denle like por favor, adiós y y y y y y Gracias.